un lugar increíble con unos paisajes alucinantes, rodeado de volcanes y de fascinantes fuentes termales, que cautivará tu mirada y que promete darte una de las mejores experiencias de vida, bienvenidos al Valle de Geysers de Candarabe iniciamos el viaje desde la capital de lima rumbo a la ciudad heroica de Tacna Perú, en la terminal sur de Atocongo puedes conseguir pasajes a dicho destino, los precios rondan entre los 70 a 120 soles dependiendo de tu comodidad, como recomendación revisa las páginas web de algunas empresas días antes de viajar puede hacer que encuentres ofertas insuperables el viaje en bus dura aproximadamente 22 horas, en mi caso salí a las 3 en punto de la tarde y llegué a Tacna a la una y media de la tarde apenas arribo a la ciudad de Tacna, me dirijo a la terminal Bolognesi que se encuentra muy cerca de allí ¡Hey aventureros! bueno ya me encuentro en la ciudad de Tacna, acabo de bajar en la terminal de Manuel Odría donde nos deja el bus y me estoy dirigiendo a dos cuadras existe la terminal de aquí de Bolognesi, bueno en la terminal de Bolognesi podemos encontrar carros en dirección a Kandarabe, que es el pueblito donde tenemos que llegar para dirigirnos a los geysers en esta terminal de Bolognesi puedes encontrar agencias de buses con salidas diarias a Kandarabe dependiendo de tu hora de llegada a esta ciudad podrás separar tu pasaje, poseen tres horarios de salida, a las 4 y 8 de la mañana y a las 5 de la tarde por lo tanto aún tenía un par de horas que esperar en Tacna, así que salí a recorrer el centro de la ciudad para buscar información de tours que les pueda servir si desean realizarlo por este medio, les cuento mientras llegamos a Kandarabe los tours que salen desde Tacna son full day, están partiendo a las 5 de la mañana y están retornando a las 8 de la noche, debido a que el lugar es muy lejos incluye el almuerzo más no otros aperitivos durante el viaje, los precios rondan entre los 180 a 220 soles por persona y algo importante, no poseen salidas frecuentes a este destino, así que tienes que separarlo con mucha anticipación y mayormente tienen salidas los días sábados, domingos y feriados nacionales, puedes encontrar varias agencias por paseo cívico al costado de la catedral de Tacna, y si googleas en internet encontrarás muchos servicios el precio del pasaje de Tacna a Kandarabe es de 18 soles y el trayecto dura 3 horas acá en Kandarabe pueden encontrar hospedaje de varios precios de 25 o 20 soles yo he escogido uno tranquilo, uno de 20 soles y sólo para descansar una noche porque mañana vamos a iniciar la caminata rumbo a los geysers de aquí de Kandarabe te cuento que por la noche me dirigí a investigar acerca de los geysers y obtuve muchas respuestas, te lo explico, si decides ir caminando desde Kandarabe hasta los geysers son aproximadamente 9 horas de caminata, así que esa misma noche conocí al señor Marcelino quien frecuenta muchas veces estos lugares, transportando a viajeros hasta dicho lugar tanto en moto como en auto, esto va a depender de la cantidad de personas, si decides ir con transporte motorizado llegar hasta los geysers sólo serán aproximadamente dos horas de viaje bueno estoy acá en el pueblo de Kandarabe llegué por la noche a eso de las 8 y 40 de la noche en este momento son las 5 y 50 de la mañana y en realidad el tiempo se ha despejado bastante, bastante bonito hoy día va a ser un día espectacular el señor Marcelino yo me confirmó de que nos va a llevar hasta los geysers de Kandarabe vamos a salir bastante temprano en este momento voy a dirigirme a tomar desayuno por acá cerca y a comprar algunas cosas para llevar si me hubiera comprado con anticipación mi red, cualquiera, el mejor sitio Marcelino ya está listando la moto buenos días ¿cuánto tiempo es de acá arriba en moto? dos horas dos horas y comienza la aventura hacia las fascinantes tierras de Kandarabe rodeada de hermosos valles de andenes de piedra ante un esplendoroso sol que nos guía a través de las montañas y como no, protegidos bajo el imponente volcán Yucamani que nos acompañará durante estas dos horas de una espléndida experiencia de viaje cada minuto que avanzamos el ecosistema va cambiando de profundos valles a increíbles bosques de quiñuales y después llegar a una gran planicie de pastizales, el cual te da la bienvenida hacia el esplendoroso valle de geysers los precios de transporte desde Kandarabe hasta el valle de geysers por medio de moto lineal solo ida no retorno están cobrando entre 50 a 70 soles don Marcelino quien aparece en pantallas puede brindarles servicios directos o también si deseas un tour guiado con retorno en moto lineal a precios asequibles y por último si ustedes son varias personas también posee auto para viajes grupales el cual les puede salir mucho más cómodo les dejo en la descripción su número de contacto para que así lo tengan más fácil aventureros y aventureras ya me encuentro en la zona de geysers de Kandarabe wow el trayecto sí que es alucinante un lugar bastante bastante bonito don Marcelino Colamoto me ha traído hasta el punto más lejano que es el puente encantado de aquí voy a bajar a recorriendo casi todos los geysers hasta llegar a las aguas termales que son unas aguas termales geniales unos dos días aproximadamente estaré aquí espero que todo salga perfectamente ustedes por favor me ayudarían bastante suscribiéndote denle like y comenten eso sería genial 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 ah cierto aún no he desayunado pero vamos a ir hasta los geysers y vamos a hacer por ahí algo de comida por ahí para alimentarnos para estar súper fuertes el valle de los geysers se encuentra ubicado en el área de conservación regional vilacota maure que tiene por objetivo conservar los ecosistemas altoandinos y especies de flor y fauna silvestre este lugar se ubica a 4.300 metros sobre el nivel del mar en la cuenca del río calientes el principal atractivo turístico de este valle son las 85 fuentes termales que se encuentran allí pero sólo veremos las más importantes frente a sus pantallas el puente encantado es una formación rocosa donde el agua ha ido ganando paso y ha generado la erosión de las rocas creando un agujero en forma de túnel cuenta la leyenda que dos niñas y su perrito estaban pasteando sus ovejas cerca a dicho puente cuando escucharon que algo les llamaba desde la profundidad de su superficie un sonido muy atractivo que encantó inmediatamente a las niñas atrayéndolas a su interior según la leyenda las niñas nunca más volvieron a aparecer pero sólo queda de vestigio la figura del perro quien quedó convertido en piedra al observar lo que ocurría estuve buscando la figura del perrito pero no la encontré a unos cuantos pasos llegamos a la famosísima olla del diablo un nombre muy peculiar que describe muy bien el destino esta es una fuente termal también llamado géiser la cual es causada por el contacto entre el agua superficial y las rocas calentadas por el magma ubicado subterráneamente este lugar es increíble está rodeado por varios géiser cada uno de formas distintas pero con una característica similar es que el agua está muy pero muy caliente wow, cierto? el vapor quema bastante la olla del diablo es la que más resalta a plena vista es una formación natural que se ha abierto paso caprichosamente en la ladera del valle y es casi imposible acercarse mucho porque el vapor también está súper caliente bueno yo he traído de esta forma los huevos para que no se puedan romper compré aproximadamente unos 9 huevos para poder sancochar acá y comerlos y si que han llegado bastante bien ahorita los voy a abrir para que puedan verlo particularmente las personas lo que realizan acá es traer una red y envolverlo dentro de los huevos de la red y colocarlo al agua caliente pero yo me he olvidado comprar una red o también puedes usar tu media me habían dicho pero como esta zona de acá también está bastante bastante hirviendo así que vamos a utilizar nada más esta parte de aquí hubiera utilizado la olla del diablo pero es muy muy fuerte la olla del diablo no te puedes acercar te lo digo por experiencia por favor no te acerques demasiado ten mucho cuidado allí ahora vamos a colocarlo en la zona más caliente aquí vamos a pelarlos ahí está bien ya le voy a echar un poco de salsita sal provecho está delicioso que rocoto muy bien después de desayudar unos deliciosos huevos ancochados prosigo con la aventura y a unos minutos caminando llegamos al mejor geyser del lugar según mi opinión wow 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 increíble esos colores tan vivos y espectaculares como es que la naturaleza ha creado tan perfecta obra de arte este lugar se merece muchos muchos likes porque verla en vivo es maravilloso francamente este lugar me encantó quedé maravillado con tanta belleza se respira aire puro y mucha tranquilidad en este lugar es perfecto para pasar el rato contemplando este paisaje que es muy pero muy parecido a un ojo azul es momento de continuar y seguir conociendo este increíble valle a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar encontrarás la planta silvestre llamado llareta una planta muy fuerte como para crecer a estas alturas y por fin llegamos a la famosísima laguna azul al igual que la anterior esta es muy cristalina y muy azulada es muy pero muy hermosa ver el viento correr por encima del geyser creó una atmósfera de vapor y nubes tan genial creo que lo diré siempre me encanta me encanta este lugar lo máximo naturaleza suavecitos qué tal perfecto vamos a colocarlo aquí el otro segundo ahí está y picamos un poco de sal está buenazo está buenazo ¿no? está buenazo vamos a comer ahora a ver este lugar sí que es increíble aventurero wow en serio ustedes tienen que venir acá no siempre se puede apreciar cosas como esto ¿cierto? no siempre wow miren esto estoy dirigiéndome a las aguas termales espero que llegue rápido para pernoctar en ese lugar como llevo bolsa de dormir como llevo bolsa de dormir puedo dormir tranquilamente ahí encima hay aguas termales va a estar genial eso por fin llegué a descansar a las aguas termales de candarabe este es un lugar bellísimo en serio una construcción fenomenal una construcción fenomenal miren esta es la casita que han construido para que gran parte de los turistas vengan aquí a quedarse pero lamentablemente está cerrada y estas son las pozas de aguas termales hay tres pozas miren el acabado está fenomenal genial esto esto si vale la pena wow pero a quien no le gustaría después de una caminata después de una dura caminata después de observar geysers geniales increíbles geysers que son lo máximo venir a descansar aquí a las aguas termales de candarabe hermoso este lugar ok amigos bueno crees que este lugar sí que está bastante bonito como para pasar una noche nosotros así que acá voy a limpiar nada más y voy a listarlo para que quede chévere mientras eso va llenando el agua en la piscina voy a traer algo para barrer acá para barrerlo al toque limpiarlo todo chévere y ya queda voy a traer nada voy a traer nada más mis cosas y de una vez dejarlas acá listo chévere no sé que creo he visto otra casita a una cocinita genial tienen cocinita también fenomenal ya coloqué la piedra correctamente y ahora sí está desviando todo el agua con dirección a los baños termales miren ahora sólo falta colocar la botella esta botella de aquí miren aquí ahí está ya cerró ahora va a comenzar a enlagunar que todo esto no ya 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 aventurero tienes que venir sí o sí a este lugar porque es increíble no te gustaría estar acá descansando en estas aguas termales con una vista increíble y encima un atardecer fabuloso este es un lugar fantástico un punto a tener en cuenta que para disfrutar estas aguas termales es de que tú traigas tu bolsa de dormir una que aguante más o menos esto el frío porque aquí se hace bastante frío a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche ya se siente bastante frío estará aproximadamente a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar este lugar yo he venido de forma aventurera completamente solo, sin tours y tengo para mí solo este paisaje nadie más, no hay nadie más aquí solo estoy yo en comunidad con la naturaleza esto es increíble, me gusta justo está el atardecer serán aproximadamente las 5 de la tarde ustedes saben que aquí anochece un poco más rápido por las montañas solo espero seguir disfrutando este lugar y por favor te animo a que vengas aquí también si eres nuevo en el canal por favor suscríbete, dale like y comenta porque este es un lugar fascinante ven por favor vale la pena vale mucho, mucho, mucho la pena ya salí desde los baños termales son aproximadamente las 7 y 12 de la mañana de acá toca nada más una caminata de bajada en dirección hasta el próximo pueblo que es Santa Cruz cuánto tiempo lo haré no lo sé, serán más de 4 horas tal vez pero ahí vamos con razón que por la mañana hace un frío y por la noche también noche y madrugada hace bastante frío es que esto está congelado, mira wow wow hey amigos si tienen planeado acampar frente a los baños termales por favor traigan una buena carpa y una bolsa de dormir que aguante los menos 15 grados celsius ya que hace mucho frío por la noche o si desean una experiencia diferente pueden hospedarse en las casitas más cercanas de los pobladores de la comunidad de calientes te dejo en la descripción el teléfono de contacto de mi amigo John que conocí en el distrito de Santa Cruz ya que él conoce todo el área de los geysers y también a la población que vive allí asimismo él posee su casa frente a los baños termales así que te puede ayudar bastante estamos bastante cerca a las faldas del volcán Yucamani la caminata de regreso desde los baños termales hasta Santa Cruz que es el poblado más cercano sí que es fuerte por favor comprar suficiente agua para el retorno y llévate contigo algunas curitas para las ampollas aventureras, aventureras estoy en el poblado de Santa Cruz en este lugar voy a conseguir una movilidad que me traslade hasta el lugar que se llama La Garganta del Diablo que es un lugar bastante bonito me gusta estar el amigo el amigo José Luis nos ha dicho que nos va a llevar hasta allí que sería lo máximo les presento a mis amigos José Luis y John Marciano, ¿cómo se llama? Marieta de Ayrampo ¡Ayrampo! ¡Genial! ¡Ayrampo! ¡Ayrampo! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! Yo no voy a ser con un menudo ¡Jejeje! Marcianos de Ayrampo eso, ¿no? ¡Buenazo! Ya saben viajeros tienen que venir acá a Santa Cruz y probar los marcianos de Ayrampo ¡Está buenazo! Iniciamos el segundo viaje para cerrar con broche de oro esta gran aventura hacia el pueblo de Cotapampa el cual se encuentra a 40 minutos en moto el servicio de transporte de moto ida y vuelta desde Santa Cruz hasta Cotapampa está aproximadamente 35 soles al igual que la otra ruta esta también posee unos bellos paisajes rodeados de una vegetación tan distinta y peculiar en este pueblo de Cotapampa ya se ha comenzado a construir hospedajes para poder recibir a muchos turistas que lleguen a conocer este hermoso lugar José Luis quien me guiará hasta el destino final vive en este lugar y está prácticamente al tanto con toda la información de la ruta así que igualmente te dejo su número de contacto en la descripción para que así puedas comunicarte más fácilmente durante el recorrido hacia la garganta del diablo observarás pinturas rupestres de nuestros antepasados un valle repleto de vegetación riachuelos bosques de quiñoles pastizales quebradas con un color de agua turquesa que harán tu visita tan entretenida a penas llegas al lugar te quedarás maravillado con tal espectáculo dos arcoiris que te dan la bienvenida a este fascinante lugar para poder verlo en todo su esplendor debemos bajar hasta las orillas del río para ello por favor tener mucho cuidado y pisar bien en cada roca ya que esto es muy resbaladizo tener cuidado por favor ahora solo disfruta las vistas de este fantástico lugar llamado la garganta del diablo este fenómeno natural es asombroso la presión con que sale el agua emite un sonido muy parecido a la de una tetera hirviendo llegué aproximadamente a las tres y media de la tarde a este lugar y debido a las condiciones climáticas de sol y viento se creó esos colores tan nítidos de los arcoiris eso fue para mí muy maravilloso nunca he visto algo así en mi vida y luego lo haría francamente me voy muy feliz por lo que he vivido durante estos dos días en el hermoso lugar de candarabe, una experiencia única que les recomiendo realizarlo amigos y amigas que están viendo este vídeo, merece mucho la pena conocerlo, te quedarás maravillado con tanta belleza, ya no tengo palabras para describir este lugar, he llegado al final de la aventura y solo decirte que te animes a conocer estos lugares, después de estar aquí saldrás siendo otra persona, sin más que decir por favor suscríbete, dale like, comenta y compártelo con tus amigos que aún no conocen este maravilloso lugar, muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo, les mando saludos, buenas vibras y muchos éxitos, nos vemos en una próxima aventura, hasta pronto!